¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy San y aquí nos encontramos en un nuevo video para el canal Y bien colegas, como pueden ver en esta ocasión nos encontramos en Ola de Aventuras Carreras Si amigos, aquí como pueden ver tenemos a nuestro personaje y la misión que nosotros tenemos para estos capítulos es el siguiente Bueno, ya hemos comprado a Jake el cachorrito, ahora nos falta un tercer personaje, vamos a ver Creo que vamos a comprar a la princesa chicle, aunque creo que Marceline también estaría muy bien 50.000 monedas, nosotros tenemos 42.000 hasta el momento, vamos a ver si podemos seguir juntando un poco de monedas Ahora que vamos a hacer nuestra carrera y ya con eso tendríamos los 3 personajes listos para poder pasar los niveles superiores Bueno, a ver, vamos a entrar en, vamos a darle a play y ahora si, escogemos el episodio en el que queremos jugar A ver, este, el reino del caramelo ya no puede ser las minas de rocas de caramelo Este sí porque, o sea, este, este mapa que está aquí es un episodio bonus como aquí lo dice, es especialmente para sacar monedas Y también está el episodio 2, el siguiente episodio, bueno, o si no vamos a intentar el episodio 2 Y espero que en esta ocasión aquí delante de ustedes pasemos este nivel Bien, le damos clic y ahora si nos vamos a play Ok papus, ahora si, empezamos con la carrera Estamos listos, mucha concentración, ojo que aquí necesitamos mucha concentración Vamos a batir un récord hoy día Listo, 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 estamos empezando con mucha energía, también nos vamos por aquí Saltamos y listo, cuidado que esas manchas verdes que ven en el suelo son ácidos Y si lo tocamos vamos a bajar mucha vida A ver, acá nos vamos, perfecto, perfecto, perfecto No, 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 no tenemos que chocarnos con nada Porque ojo que cada choque nos hacen perder más vida Listo, 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 no Tratamos de coger lo máximo de monedas y también de caritas A ver, vámonos por aquí Listo, listo, hemos cogido una salchicha La salchicha nos aumenta como ya saben la vida Pero aún así nos hemos chocado Así que eso nos resta un poquito de vida El mapa es muy largo aquí Así que tenemos que hacer lo posible por pasarlo Una salchicha más Perfecto, entramos uno de los dos mundos Vamos a entrar a la derecha, el mundo de hielo Listo, aquí nosotros Esto, por aquí tenemos que tratar de esquivar todos los obstáculos Cuidado, con cuidado, no podemos chocarnos No, 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 no Que nos botan No Uff No Bueno, aquí cuando estamos en ese mundo Si nos chocamos, no nos No, perdemos mucho Uff Ok, ok, ok Hasta el momento estamos avanzando Pero nos estamos chocando demasiado Hemos perdido mucha vida Listo Ahora cogemos todo esto Cuidado que aquí hay mucho, pero mucho veneno Saltamos Ok, estamos avanzando Avanzando Y A ver Uff Cuidado con el ácido No Bueno, papus Ya casi, casi vamos a desaparecer Y nuestro reemplazo será Jake, el perro Bueno, aquí Aquí nos quedamos Perfecto, Jake Todo depende de ti Tienes que tener mucho cuidado con el ácido Y cuando lleguen ustedes a este mapa, colegas Lo recomendable, si tuviesen ya tres personajes Sería mucho mejor Porque así Los tres personajes se reemplazarían Tomarían relevo Y así podrían pasarlo mucho más fácil Yo como ahora tengo solo dos personajes No, 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 no Tenemos que tener mucho cuidado Listo, 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 listo Cogemos el imán Agarramos las moneditas El cofre también Y hemos pasado también Este pequeño mapa de hielo Vamos Jake, tú puedes Un pedazo de pizza Perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con los obstáculos Ok, 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 ok Uff Vamos, papus Sobrado lo podemos hacer Tenemos que tener cuidado Saltamos por aquí Tomamos un poco de vuelo Listo, 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 listo Muy bien Muy bien Muy bien Una salchicha Una salchicha Cuidado Perfecto Cuidado Observen que del suelo Van saliendo Pequeñas estacas Y que salen justo cuando están delante Cuando estamos nosotros delante Así que es muy difícil Tienen que tener mucha concentración Aquí No, 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 no ¿Qué hice? Porque salte era para agarrar a salchicha Bueno, creo que sí lo vamos a lograr Miren, observen La vida que nos queda Aquí tenemos una carita de La princesa chicle Y ahora A ver Saltamos Listo, listo Cogemos Las alas Porque las alas no dan poder Listo Bien Ya estamos Casi terminando el mapa Y parece 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 que Vamos a pasarlo Así que tenemos que tener mucho cuidado No, 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 no Vamos allá Perder Ya estamos cerquita No No, papus Bueno, estuvimos muy cerca De pasar este nivel Observen que hemos hecho A ver, vamos a ver Hemos hecho una puntuación muy alta Además que hemos cogido este cofre Vamos a ver que tiene el cofre Semillas desconocidas No sé exactamente para qué Sea esta semilla Pero ahorita lo vamos a ver Ya estamos en el nivel 10 Colegas El nivel 10 Listo, listo Tenemos 45 mil de monedas Vamos a echar A ver, vamos a ver Por aquí que tenemos Le damos Recogemos Mil moneditas que nos han dado Dice Corre, corre, corre Cinco jugadas en el juego Le cogemos estas moneditas Ok, perfecto Una recompensa Muy bien Recuerden que las recompensas Se las dan de acuerdo A los logros que van haciendo Y aquí tenemos Lo que El cofrecito Que acabamos de abrir Nos dio La semilla desconocida ¿Qué nos da esta semilla? Una semilla desconocida Pero seguramente Tendrá algún uso ¿Ah? Bueno, no sabemos Que uso tendrá Pero de todas maneras Seguramente más adelante Lo van a necesitar Nuestro tercer personaje Espera por nosotros Es momento de A ver Un segundito Nos han enviado Una solicitud Vamos a aceptar Listo Cada vez que Recuerden que cada vez Que acepten también Amigos Ustedes Les dan también Un obsequio Si no me equivoco A ver No Ahí no es Este Me parece que Es por aquí A ver También tenemos Para desbloquear esto Nivel 5 Del equipo requerido 20.000 Bueno En este momento No vamos a desbloquear nada Porque lo principal Es comprar al personaje Miren, ya nos falta solo 4.000 Bien ¿Qué les parece si Intentamos Una vez más A ver El episodio Escogemos el episodio Bueno, seguimos En el viaje Al reino de hielo Estuvimos muy cerca De pasar Excepto por Ese pequeño choque Que tuvimos Bien, vamos a seguir Al viaje Al reino de hielo Listo Ahora sí Ahora sí papus Crucen los dedos Tenemos que hacerlo Aquí Estuvimos casi Casi cerca De llegar A la meta Solo Esto necesita Mucha concentración Perfecto Listo La primera parte No podemos No podemos Perder Mida Ya que Bueno Se supone que Es la más Sencilla Y justo acabamos De chocarnos Hace un momento Aquí saltamos Recuerden que Esos Esos cubitos De marshmallow Nos dan Nos dan Nos dan La oportunidad De volar Y coger Las monedas Que se encuentran En el cielo Así que Tenemos que Tener mucho cuidado Con todo eso Listo Saltamos aquí Nuevamente Recogemos Todas las monedas Y las caritas Bueno y también Se preguntan Para qué sirven Todas esas caritas Bueno las monedas Obviamente sirven Para comprar Ya sean objetos O personajes nuevos Y las caritas Sirven para mejorar Mejorar Porque cada personaje Tiene habilidades Diferentes Listo Cogemos nuestro Sanguchito Aquí Saltamos Al reino de hielo No sé por qué Me gusta ir más Por el reino de hielo Pero bueno Vamos a ir A ver acá No Listo 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 Estamos esquivando Todo Listo Cogemos nuestro Nuestro imán Y nuestro cofre No 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 Tanto Le hemos pasado Todo Para no coger El cofre Bien Aquí No Hice el Peor salto Por qué Por qué Por qué Un descuido Nos ha costado Mucho No Papus Así no lo vamos a pasar Ya con estos dos golpes Ya casi 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 Que no la pasamos No importa Él Entonces Ahora Lo que tenemos que hacer Es Intentar Llegar lo más lejos Que podamos Recuerden que Jake El perro Todavía nos tiene que Suplantar Hemos pisado ácido Perfecto Perfecto De nuevo Y un choque más No Este ha sido Esta Salto Esta Esta carrera Ha estado Peor 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 Tenemos que cambiar Ahora mismo A Jake Perfecto Jake Todo depende de ti Claro Claro Lo metes a Jake Por el veneno Que dirá Que dirá Mi público conocedor Claro San Lo metes a Jake Por el veneno Y así quieres que llegue Hasta la final Pobre perro Señores Listo Ahora sí Vámonos Descapemos Descapemos Tenemos que tener aquí Mucho cuidado Saltamos Los obstáculos Que nos va a tirar Aquí Un rato Listo Listo Estamos avanzando Muy bien Pero igual Tenemos que tener cuidado No Uff Derecha 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 Centro Rodamos Izquierda Centro Derecha Derecha Izquierda Centro Listo Ya estamos casi Vamos a derrotar Listo 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 Ahora sí Jake Todo depende de ti Bueno amigo No sé hasta dónde Puedes llegar La verdad Porque Casi ya no tienes vida Pero Espero que sea Mucho mucho Espero que ya no te choques más Bien Tenemos que tener cuidado Con los obstáculos Sobre todo los que salen Frente a nosotros Porque son los más peligrosos Cogemos el imán El imán atrae a todas las monedas Así que es bueno Que lo cojan Cogemos también Esta salchichita Como vieron Las salchichas Bueno Las comidas En sí Nos suben Un poquito De vida Y justo Acabamos de hacer Un choque doble Y esto se va a acabar Más rápido De lo que pade No hemos llegado Ni siquiera a la meta Anterior Pero bueno Le damos Le damos Y vamos a ver Cuántas monedas Hemos hecho Bueno Ahora mismo no sé En qué posición Me encontraré Bueno A ver Vamos a ver Tenemos 254.000 Las posiciones Como pueden ver Se encuentran aquí Alrededor del mundo Bueno Yo no sé En qué posición Me encuentro Ahora mismo Yo estoy en 254.000 Saqué algo Bueno Las primeras posiciones Están entre 300.000 370.000 Así más o menos Y eso Que estas son Posiciones De la posición 1.600 Bueno Las primeras posiciones Deben estar Con puntajes Mucho mejores Observen Y ahora sí Bueno ¿Cuántas monedas Tenemos? Tenemos 47.000 Bueno Aquí nomás Creo que lo vamos A dejar Este episodio Y seguimos En el siguiente episodio Vamos a seguir Juntando las monedillas Esperemos pasar También este nivel Obviamente El nivel Se va a hacer Mucho más sencillo Cuando tengamos Nuestro tercer personaje Porque así Entre los tres Van a poder Intercambiar Y bien Entonces Como habíamos quedado Papus Vamos a intentar Comprar A Marceline En el siguiente episodio Ya solo nos faltan 3.000 de monedas Y bien amigos Eso ha sido todo En este episodio Espero que les haya gustado Tanto Como me dices así Por favor No olviden Darle like Comentar También dejar Cualquier sugerencia Compartirlo con sus amigos Y para todos aquellos Que son nuevos No olviden Suscribirse Para no perderse Ninguno Ninguno De mis videos Yo soy San Y conmigo será Hasta la próxima Chao amigos Jajajajajaja Jajajajaja Y conmigoıyoras Música Gracias por ver el video